Piro. Piro es un prefijo que significa lo mismo que orto-di. Por ejemplo, pironitrato. Con di. Pironitrato sería, primero con nitrato. Que está en el 5. 3 sobra 1. Pero como es dinitrato, serían 2. 2 por 5 es 10. Hacen falta 6 o 6 y 1 y sobran 2. ¿Vale? Sería el dinitrato. ¿El qué? ¿El qué? No, porque el pironitrato es orto-dinitrato. Hacer dinitrato y luego le mete el orto. Que es ponerle uno más. Ya está. ¿Qué pasa? Es fácil. Pirofosfato. ¿Qué hace el difosfato? El fósforo tiene. No, el fósforo no. El fósforo es el mismo que el nitrógeno. Pirosulfato. ¿Vamos a hacer el mismo otra vez? No. El azufre tiene 6. Si es di, tendría 12. 2 por 6, 12. Entonces tengo que poner... 7 oxígeno. Porque 7 por 2 es 14. Me sobran 2. Y ahora tengo que meterle el orto. Que es meterle un oxígeno más. De la cuenta. Sería S2 o 8. Con 4 menos. Gracias. Gracias.